A ver, esto es otra cosa que necesitamos más adelante, pero en este momento tomo esto. Y la misión. Profesor, me alegro de verlo. Y yo a usted, gracias a Mernin, que está en una pieza, escuché sobre el ataque. ¿Trolls en Hotsmith? Señor, los trolls llevaban armaduras, con un brillo oscuro como el de Collar del Dragón. Plata de duende. Ranrog la usó para controlar al dragón, pero... ¿cómo? ¿Y por qué envió trolls a...? Estaban allí por mí. Escuché a Ranrog hablando con Víctor Rookwood. ¿Ranrog estaba en Hotsmith? ¿Con Rookwood? Los trolls fueron la distracción de Ranrog para que Rookwood pudiera llegar a mí. Y lo habría hecho si Cirona y los clientes de las Tres Escobas no hubieran intervenido. Estas son malas noticias. Si los duendes de Ranrog y los magos tenebrosos le buscan, deben querer lo que hallamos en la cámara. A propósito de la cámara, ¿cree que Ranrog esté trabajando con alguno de los duendes de Gringotts? No lo creo. Los duendes de Gringotts no suelen ser los seres más amigables, pero tienen un gran sentido de la integridad. No, me atrevería a decir que luego de lo que le pasó al pobre banquero, los duendes de Gringotts no siguen a Ranrog. Van tras el guardapelo. Dijo que encontró algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Cuando la leí, apareció este mapa. Astuto encantamiento. Es un mapa de Hawars. Eso es seguro. Pero no sé a dónde conduce. Lleva a la biblioteca, a la sección prohibida para ser exactos. Un poco más allá. Veo rastros de magia en el mapa. Sospechaba que usted vería algo. ¿Nos vamos? Aprecio su entusiasmo y estoy ansioso por descubrir lo que hallaremos ahí también. Pero... Sí, nuestra experiencia en Gringotts me enseñó algo. Ni hablar de lo ocurrido con Miriam. Es que nuestro camino es muy peligroso. Quisiera que trabajara con la profesora Hekat un poco antes de proseguir. Pero, señor, ¿qué peligro puede tener la biblioteca? Podríamos estar buscando un libro. Quizás solo estamos tras un libro, pero deberíamos prepararnos para lo que sea. Una vez que haya pulido más su magia defensiva, venga a verme. Le diré a la profesora Hekat que le espere. Repórtate con la profesora. ¡Rebelio! A ver, aquí hay un... Ostergeist, que se llama. Solo uno. No hay más cosas acá. Solo cofres afuera, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? El hechizo. ¡Rebelio! ¡Ostergeist! ¡Ostergeist! ¡Rebelio! Profesora, necesito que me enseñe más cosas Estoy aquí por el nuevo hechizo que me quería enseñar, profesora Bien, el profesor Fig mencionó cierta urgencia para que completara sus tareas de magia defensiva Por lo tanto, aprenderá incendio, el hechizo para producir fuego Útil para encender antorchas, quemar telarañas Y cuando sea necesario, defenderse de aquellos que desean hacernos daño Suena versátil Mucho, pero antes de comenzar, quiero que haga algunas tareas Se sorprenderá con algunas de ellas Es increíble todo lo que los alumnos creen que no sabemos los profesores Cuando haya terminado, venga a verme, comenzaremos a trabajar en incendio Vale Sabe dónde encontrarme una vez que haya terminado A ver, hay que ganar dos rondas de varitas cruzadas y completa la práctica Parece que varitas cruzadas no es tan secreto como se cree Sí, al parecer Vámonos Me alegra que vinieras Lucan está por allá Accio Lumos Levioso Rebelio ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club Si Sebastián te respalda, no necesito saber más Coordinó los duelos de varitas cruzadas Una especie de club de duelo Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián Me halaga escuchar eso Sebastián tampoco es un mal duelista Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien sigue en pie al final gana Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas, quien gane recibe un premio ¿Te interesa? Obvio Por supuesto Los duelos son un pasatiempo entretenido Así es Además, en varitas cruzadas puedes pelear junto a un compañero si quieres La primera vez te pondré con Sebastián La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear solo ¿Y? ¿Te animas al duelo? Súbanme al ring ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Contra Sebastián otra vez Haremos que te arrepientas de haberte inscrito Penetra los escudos Ah, vale, con el mismo color ¡Lumus! Levioso Accio Reparo ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Protego! Levioso Accio ¡Compringo! ¡Lumus! ¡Lumus! ¿Lumus? ¡No! ¡Protego! ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Cuidado con la varita! ¡Cumpringo! ¡Con intención de ¡Lumus! ¡Mierda! Es verdad que me puedes matar Eso debió doler ¿Te gustaría volver a intentarlo? Sí, hasta ganar Sí, todavía no me rindo ¡Magnífico! ¡Lumus! Me ha rotado otra vez ¡Lumus! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lumus! 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 Vamos ya, ¿no? Lo rojo este Perfecto Pensé que iba a durar más Vamos, ganamos Buen trabajo. Sebastián tenía razón sobre ti. Tienes una fuerte competencia adelante, pero sigue así y terminarás en lo más alto. Fantástico. Cuenta conmigo. Lo haré. De hecho, el segundo duelo ya está listo. Y como flamante miembro, ahora tienes acceso al muñeco de entrenamiento oficial de Varitas Cruzadas. Una buena manera de dominar las combinaciones de hechizos. Ven a verme y lo arreglaremos. Felicidades por tu primera victoria de Varitas Cruzadas. Buena lucha. Espero volverte por aquí pronto. Tengo que ganar otra ronda. A ver. A ver, amigo, tengo que hacer otra ronda. Hola, Lucan. ¿Está lista la próxima ronda de Varitas Cruzadas? Sí, ya está. Tengo un encuentro fabuloso arreglado. ¿Quieres otra ronda? Todo está listo. Hagámoslo. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Sebastián. Entonces, vamos. ¿Ya quieres perder? Me disculpo de antemano. Tres contra dos. Wow. Accio. Protego. Desmayo. Confringo. Eres mejor que... Levioso. Accio. No. Voy a morir. Levioso. Levioso. Accio. Protego. Incluso. Protego. Accio. No luz. Levioso. Accio. Desmayo. Confringo. Protego. Desmayo. Levioso. Accio. Dale con todo. Confringo. Accio. Descendo. Levioso. Descendo. Cierto, no. Accio. Descendo. Desmayo. Levioso. Descendo. Descendo. No luz. No. Accio. Confringo. Descendo. Bien. Perfecto. Se golpearon muy duro en esa ronda. Sí, sí. Durísimo. Bravo. Lo di todo. Exactamente. Ya habías llamado la atención de los demás duelistas, pero después de esto, no te olvidarán. Sigue practicando si quieres ganar. O al menos sobrevivir a la siguiente ronda. Te avisaré cuando estemos listos. Espero verte. Vale. La próxima ronda es por todos los hopstones, por así decir. Nice. ¿Qué es lo que se puede hacer? Completa una ronda de práctica de combinación de hechizos con Luca. Una ronda de práctica. A ver. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el muñeco de práctica? Claro. Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres intentarlo? Sí. Sería genial. Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. A ver. Accio. Lumos. Pero no lo tengo. Accio. Ah. Lumos. Excelente técnica. Levioso. Eso es. Levioso. Levioso. Estúpido, era loco. Eso no fue lo que esperabas. Levioso. Accio. Bien. Diría que ya practicaste lo suficiente. Estuviste muy bien. Gracias, Lucan. Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo. Como contendiente, eres de temer. ¡Rebelio! Lo he completado todo. Terminé las tareas. Y no puedo abrir esto. Sí. Terminé todas las tareas que me dio, profesora Hekat. Me alegra oír eso. Entonces, debe estar listo para prender incendio. ¿Debería estarlo, profesora? Sí. Siento decirlo, pero he visitado a suficientes colegas descuidados en San Mungo y le puedo asegurar que el fuego es un sirviente caprichoso. Su habilidad para conjurar hechizos me ha impresionado, pero mantenga la concentración. Preferiría no terminar la lección de hoy con sus ropas en llamas. Comencemos. Recuerde, hay que concentrarse en el movimiento correcto de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Incendio. Perfecto. Buen trabajo. Excelentes habilidades defensivas.